Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre la palabra aviatar y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de aviatar se refiere al nombre que significa Padre de la Abundancia. Fue el hijo de Ahimelech, que fue al que sucedió en el cargo como sumo sacerdote. Aviatar fue un fiel seguidor y consejero de David, que junto con Sadot, trajeron el arca de la Alianza hasta Jerusalén. Abiatar fue pues un hombre que estuvo en los buenos y malos momentos con David, amigo, consejero y con un afecto real hacia David, el cual fue figura importante relacionada con el arca de la Alianza. Podemos encontrar la palabra aviatar en alguno de estos pasajes. Samuel 22.21 Y aviatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com Gracias por ver el video.